Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenos días, amigos de las benditas redes sociales, y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 17 de noviembre del 2024, tal y como ustedes lo están viendo en el título de este video. Sabina Berman acaba con Sergio Mayer, lo deja en ridículo a nivel nacional. Sabemos muy bien que Sergio Mayer, pues es un diputado federal por parte de Morena, bastante polémico. Sobre todo porque la vez anterior que había sido diputado, pues estuvo en contra hasta de lo que propuso en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador. Como la desaparición de los fideicomisos, también la extinción de los organismos autónomos. Se fue en contra del Tren Maya porque según se estaba devastando la selva maya del sureste de nuestra República Mexicana. Llegó a ir hasta Cancún y todavía así salió a promocionarlo en las redes sociales. Algo que de verdad, pues es increíble que hiciera una persona que supuestamente apoya a la cuarte. Sin embargo, en días pasados, Sabina Berman invita a Sergio Mayer a participar en su programa Largo Aliento. Y vaya joya que sucedió en esta misma charla con Sergio Mayer. Sergio, todavía te quiero preguntar sobre lo que dicen ahora los morenistas que te son adversos. Esos que están circulando día y noche. Es una campaña muy intensa. Te lo pregunto en el siguiente bloque. Para terminar este bloque, quisiera que viéramos un clip que tú circulaste en las redes sociales. Veámoslo. Hola, ¿cómo están? Les quiero platicar que cuando yo voy a salir, como yo no tengo dinero para pagar escoltas, contrato a los mejores. Ellos se llaman Special Security. Miren, vienen por... Lo acabo de subir ayer, ¿an qué? Ustedes les llaman, les dan el servicio, tienen camionetas. Si la quieres blindada, también te mandan camioneta blindada. Esta ciudad amerita tener un servicio de calidad. Y también cuando mis hijas van a salir, cuando Antonia va a salir, por supuesto que contrato Special Security. Ellos están al pendiente, te acompañan, las llevan a donde tienen que ir y te las traen de regreso a casa. Tú no lo subiste. Ahí no dice... Así que he recomendado Special Security para que te sientas seguro cuando vayas a algún lado especial. ¿Sale? Gracias. ¿Pueden decirme de dónde es? TikTok. TikTok, pero yo no lo subí. ¿Pero cómo? ¿Tú estás hablando a tu propio celular? Yo lo grabé, pero yo no lo subí. Pues está circulando en redes profusamente. Y lo que a mí me preocupó de este clip es que dices... Tú estás en la Comisión de Seguridad del Congreso y dices, esta ciudad amerita viajar con un sistema de seguridad. Tú puedes viajar con estas camionetotas. Incluso puede ser que gracias a que los... Yo aclaro que yo no tengo el dinero para pagarlo y quiero aclarar algo. Yo hice ese video porque me dan un servicio, un servicio de calidad. Yo no tengo para pagar... Es lo primero que digo. Yo no tengo dinero para pagar escoltas. Pero ellos a veces me dan el servicio. Yo te voy a decir una cosa. ¿A cambio de que los promuevas? Sí, porque yo no tengo el dinero para pagarlo. Hay que ser bien claro. A cambio de los promuevas. Y quiero ser bien claro y qué bueno que se menciona. Yo he recibido amenazas de muerte por el hecho de estar en la política. He recibido amenazas de muerte, y lo estoy diciendo públicamente en mis redes y tengo cómo comprobarlo, por el hecho de participar. Y me han dicho de todo, han amenazado a mi familia, me han amenazado a mí. Y está la situación delicada. Y voy a platicar justamente también de, si me lo preguntas, ¿por qué han cuestionado que si yo le quité el lugar a un indígena...? Ahora, pero te pregunto, ¿sí afirmas que sí estamos en este nivel de inseguridad en la Ciudad de México? Sí. Yo creo que no en la Ciudad de México. A mí me parece que estamos... Hay que reconocer qué es lo que pasó en el 2021 también, que yo dije cuando dijeron, claro, estás hablando mal de la 4T. Yo lo que dije es que teníamos que hacer un autoanálisis. Yo no te pregunto eso. Yo te pregunto. Tú estás en la Comisión de Seguridad, tienes los datos. ¿Sí estamos en este nivel de peligro en la Ciudad de México? ¿A qué le llamas nivel de peligro? Pues que tiene uno que viajar en unidades blindadas, y si no, uno está en la... Yo creo que hay personas que son políticamente expuestas, mucho más expuestas. Yo no creo que todos los ciudadanos necesitemos esto. Hay personas que son políticamente expuestas y en temas de seguridad que están expuestos. Definitivamente sí. Este, en esta ciudad, no en esta ciudad, en el país, y no nada más en el país, en todos lados, hay un tema de inseguridad tremendo. Y quienes participamos en temas de política de seguridad, por supuesto que estás... Este, ve lo que le pasó a Omar García Harfush en su momento. A Ciro Gómez Leiva. O sea, tú dices, no hay que omitir la verdad. ¿Hay que ser realistas? ¿Hay que ser objetivos? Vamos a un corte y volvemos a nuestro último bloque. Bueno, pues la verdad quedó en completo ridículo. Imagínense que él es presidente de la Comisión de Seguridad en la Cámara de Diputados. Y sale a decir que las personas necesitan camionetas blindadas para poder protegerse. Ya luego de ahí, pues, trató de sacársela, evidentemente. También lo que hay que señalar, pues, se logra apreciar que en realidad, pues, está haciendo promoción, ¿no? De un servicio que puede ser razón... O sea, puede tener toda la razón cuando él dice, pues, es que ellos me pagan. Y a cambio de que yo los promocione en las redes sociales, porque hay que tener muchísimos seguidores, pues, ellos me retribuyen de esa manera, ¿no? Puede ser un acuerdo. Pero entonces, ¿qué no empieza a decir que la seguridad está... O que México tiene un alto nivel de inseguridad y que por eso necesitan, pues, escoltas? En realidad, eso no lo puede costear, pues, todo el pueblo o la gente como tal, ¿no? Al final de cuentas, pues, esos son el tipo de contradicciones en las que cae Sergio Mayer y por eso luego la gente, pues, simple y sencillamente no le cree. Ahora, también dentro de esta misma entrevista, a mí me llamó la atención unas declaraciones que hizo Sergio Mayer. Yo te puedo decir que habemos menos del 10% con maestría dentro del Congreso. Menos del 5%. ¿De Morena o del Banco? Que tenemos maestría y a mí, por tratarse de mí, por ser actor, me señalan y me desacreditan. Y poca gente sabe que yo tengo una licenciatura y una maestría y que tengo estos diplomados. La verdad es que si tiene esos estudios, tanto la licenciatura como maestría, pues, a veces cuesta trabajo creérselos. Realmente así pasa. ¿Por qué? Porque, miren, hace poco se hizo viral en las redes sociales una parte de su intervención en la Cámara de Diputados cuando sube a la tribuna, pues, no pudo decir adscripción, que es una palabra muy sencilla. Y que para este tipo de temas que ellos tratan todos los días como políticos que son, pues, llama la atención que no lo sepa pronunciar. De la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, al proponer la adscripción de la Guardia Nacional, al proponer la adscripción, perdón, al proponer la adscripción. No es una palabra tan compleja, realmente. Adscripción. Y para ellos que se encuentran inmersos en la política, pues, utilizar este tipo de calificativos o este tipo de palabras, al final de cuentas, pues, no es algo que sea muy poco común. Por lo general lo utilizan mucho en ese tipo de lenguaje, vamos a llamarlo de esa manera. Y este tipo de situaciones, pues, luego hacen pensar si en realidad, pues, él tiene efectivamente o no una maestría. Ahora, lo que sí hay que señalar es que Sergio Mayer, antes de que la doctora Claudia Sheinbaum tomara posesión como presidenta de la República y de todos los mexicanos, pues, subía constantemente videos donde se reunían en los eventos, diferentes eventos a través de toda la República Mexicana, ¿no? Y eventos que había. Este, y, pues, ahí se ve, la verdad, hay que decirlo, se ve contenta la doctora Claudia Sheinbaum de tenerlo dentro de las filas de Morena. Bueno, al menos eso es lo que aparenta. Pues, amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like a este video. También los invito a que me sigan a través de mi cuenta de Twitter. Me pueden buscar como es dominguez arroba exprés con doble seguión abajo MX. Y de igual manera, los invito ahora a la página de Renacer MX. Es un medio de comunicación al cual estamos, pues, prácticamente estrenando. Tenemos nuestra página en Facebook. También tenemos nuestro perfil en YouTube. Síganos como Renacer MX. Y ahí, pues, van a estar informados porque se sube muchísima información. Nuestra página web. Más adelante se la estaré compartiendo. O a lo mejor también lo anexo a la descripción de este canal. Para que ustedes puedan acceder a ese vínculo. Y estar al tanto de todo lo que sucede en nuestro país. Nos vemos en un siguiente video. Que pasen un excelente día. Saludos. Bye, bye.